Los amores que he tenido Pasa el tiempo y yo los vuelvo a recordar Son momentos que he vivido Situaciones imposibles de olvidar Emociones que sentí Porque siempre yo al amor le dije sí Mis amores, yo lo sé Son amores que jamás olvidaré No me pregunten cuál ha sido mi error A todas ellas le entregué el corazón No me pregunten con quién fui más feliz No se lo voy a decir No se lo puedo decir No me pregunten cuál ha sido mi error Es imposible comparar tanto amor Pues todas ellas fueron algo especial Y fuimos tal para cual Y fuimos tal para cual Mis amores, yo los vuelvo a recordar Y voy haciendo un recuento De aquellos bellos momentos Mis amores, yo los vuelvo a recordar Amores que pasaron fueron cambiando mi mente Me transformaron Mis amores, yo los vuelvo a recordar Mis amores, yo los vuelvo a recordar A recordar aquel lugar A recordar aquel lugar Por siempre amado Por si hay una pregunta en el aire Por si hay alguna duda sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos Como soy Hoy quiero confesar que estoy enamorado Por matar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de traves Y que llevo en el alma a mi quisqueya Hoy quiero confesar que estoy algo cansado De llevar esta estrella que pesa tanto Me perdí en el camino tantas cosas Que me hicieron a veces tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar que yo estoy enamorado Y enamorado de ti Como un loco ya asfixiado Hoy quiero confesar que yo estoy enamorado Estar enamorado es lo más lindo Que nuestro señor ha creado Hoy quiero confesar que yo estoy enamorado Que murmure, no me importa que murmure Quiero tenerte a mi lado Hoy quiero confesar que yo estoy enamorado Tan linda y sexy que te ves Con ese vestido de costado ¡Aquita! ¡Encabínate! Si te dijeron que anduve vagando en la madrugada Y que de pronto un recuerdo iluminó la mirada Sabrás que estaban hablando de ti Sin que yo no diga nada Sueño contigo Sueño contigo Cuando no puedo tenerte a mi lado Yo sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Toda la vida he soñado contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Cuando no puedo tenerte a mi lado Yo sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Y si oigo tu voz que me llama Sigo durmiendo tranquilo Sueño contigo Sueño contigo Si recorriendo tu cuerpo con besos Te muerdo el ombligo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Ven, ven Bella y cántete Mujer tan linda Tú mi querida Bailemos otra vez Que paren el reloj, amor, están tocando nuestra última canción Que suban esa música, que bajen esa luz Que todo lo que sientas será tú y solo tú Bailemos otra vez en el medio del rumor Igual que aquella noche que encontramos el amor Que no caiga una lágrima, que no llegue esa voz Que todo lo que sientas será yo y solo yo Luego de repente al final, amor No diremos nada, ni siquiera un adiós Yo te miraré, tú me mirarás Y entonces que se acabó el mundo Pero ahora, amor, bailemos otra vez Que paren el reloj, que suban esa música Que bajen esa luz, que quiero bailar contigo Ven mi negra de la vida, que quiero estar junto a ti Remenear tu cintura, bailando contigo Que paren el reloj, que suban esa música Que bajen esa luz, que quiero bailar contigo Que me suban el volumen, que quiero escuchar bien alto Esa música bonita, que tú y yo estamos gozando Que paren el reloj, que suban esa música Que bajen esa luz, que quiero bailar contigo Y bailando a media luz, en el medio de la gente Voy a decirte al oído, mami Que me gustas locamente Que paren el reloj, que suban esa música Que bajen esa luz, que quiero bailar contigo Agüita En cabina te doy Anda A media luz, a media luz Que quiero bailar contigo Suelta la cartera, mi amor, te lo digo Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo